Hey, muy buenas a todos, aquí estoy en el Grand Theft Auto Y en el Grand Theft Auto 4 Y bueno, estoy intentando probar a ver si puedo Llegar a la playa Haciendo un santo probar mis huevos Bueno, madre mía Que hostias ha dado Madre mía, que le pasa al coche este ahora Que cojones le pasa al coche Joder, no me jodas Se me ha jodido el coche Es que si me pasa de todo, macho Bueno, ya tengo otro, no pasa nada Vamos para allá Eh, un amigo, hostia No pasa nada Madre mía, venga, ahora si llevo la velocidad adecuada Seguro que llego hasta el mar, mierda Me cago No Madre mía, venga, va Aún puedo pillar algún bordecico Hostia, quédate, abuelo No Rintarse en el capó Madre mía Oh, joder Vale, este ya no va a ir Vale, este ya no va a ir Está bien tuneado, ¿no? Vale, no pasa nada Yo me piro de aquí No quiero saber nada del coche este Bueno, ya tengo otro Con este, sí Con este, este tiene ahí un repriso Hostia, perdona He llegado, vale Coño, salgo como una nutri ahí Bueno, ¿puedo andar? ¿Puedo andar? En el mar Coño, ¿y esa tía? ¿Esa tía es la de ahí arriba? ¡Mírala! ¡Ah! No la he matado Solamente le doy un pie en todo el culo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culo! ¿Qué quieres tú ahora? ¿Venganza? Te voy a patear el cabeza A veras tú Bueno, a ver si Venga, a suelo Violencia callejera Oh, oh, muere Alguien me ha visto Nada, a correr ¡Eh! Coño, frena, tío ¿Pero qué pasa? ¿No me veas cruzar o qué? Me darte una paliza, hombre Ven aquí Mira el jersey ese Serás cutre Venga, tía Toma, golpe a las costillas ¡Ja, ja! ¡Qué manera de morirse, por favor! Te voy a patear elWAN Logido a $3 GTN ¡No me veas cruzar! ¡Quiero absorb생! ¡Qué toner! Te voy a paryar los jugos ¡Lавно, lafel de pluma finans Estar te voy a paryar $4